Hola amigos, desde que la razón de este vídeo es dar a conocer la historia de Cajabamba, Cajamarca, Perú, lugar del cual estamos transmitiendo, hoy hablaremos sobre lo que hubo en este lugar hace unos cuantos millones de años. Posiblemente era la era cuaternaria, cuando toda esta zona de Cajabamba y el valle de Condebamba era un inmenso lago cuyas orillas se extendían desde el asfalto del cerro Chocho Conday hasta los cerros de Araqueda y Cachachi, y desde las alturas de La Grama y Colpón hasta Cadyash y Machacuay. Esto lo deduje y lo escribí en mi libro titulado Crónicas y leyendas de Cajabamba, por la gran cantidad de fósiles marinos que existen en las faldas de los cerros antes mencionados, y también porque en las llamadas peñas blancas, que son dos cerros blancos. En la parte superior hay una línea de zonas horadadas como pequeñas cavernas que son producto del continuo oleaje que hubo en esos miles y miles de años que existió este gran lago que estaba en lo que hoy existe y es el valle de Condebamba. Es en la época del cuaternario que mencioné antes, en donde las aguas que inundaban gran parte de la tierra, como también las aguas de los océanos, bajan, para dar lugar a grandes extensiones de tierra seca, apta para la vida terrestre animal. Es también en esta era del tiempo en donde se cree que aparece el hombre y los mamíferos que hasta ahora conocemos. Estas dos peñas blancas, que parecen haber sido cortadas con una gran cuchilla, era el dique natural de este enorme lago. Posiblemente en un sismo, y por la gran fuerza del agua, se derrumbaron, dando lugar a que la tierra se secase y quedara lo que ahora conocemos como el valle de Condebamba. Por ahora, en este valle discurren los ríos de Huamachuquino, Chiminero, Condebamba, Cajamarquino y finalmente el río Crisnejas, que es el que dije que ahora pasa por en medio de estas dos peñas. Con el devenir del tiempo y la aparición del hombre, estas faldas de los cerros se fueron poblando de indígenas o naturales que vivían en las cuevas y eran antropófagos, según lo que dice el historiador Gualdemar Espinosa Soriano. Estas tribus primitivas que habían en esos años bajaban al valle a cazar animales, de las cuales también se alimentaban. Las laderas de lo que hoy es Cajabamba, Caudail, Yuchubamba, Nuñumabamba, Huaca Corral, Colpón, Tabacal, Cholocal, se fueron formando pequeñas aldeas y tribus de los yuchos, nombres que recibieron porque en esa zona había gran cantidad de venados. Estos primeros pobladores rendían tributo a un cacique llamado Gran Huamachuco que habitaba en un elevado cerro cerca a la actual ciudad de Huamachuco y que se reconoce como marca Huamachuco. La agricultura y cacería que practicaban bastante primitiva la fueron cambiando al ser conquistados por los incas, quienes los obligaron a cultivar grandes extensiones de terreno con canales y acequias de regadío. Estos primeros pobladores hablaban el culi, lengua que se ha perdido por completo pues los incas los obligaron a hablar el quechua. El nombre de Cajabamba o Caxabamba como también se le conocía viene del quechua que quiere decir Pampa del Rayo. Al venir la cultura española la palabra Caxabamba se transformó en Cajabamba. En el próximo capítulo veremos la batalla que se dio entre las huestes de los Caxamarcas y las huestes del Inca cuando vinieron a conquistar toda esta zona norte de lo que ahora es el Perú. Gracias